Ámsterdam es la capital de los Países Bajos, es conocida como la ciudad de las bicicletas y los canales. Los canales se remontan a los orígenes de la ciudad en el siglo XVII y se han ido ampliando, al principio eran fosos defensivos, y cuando la ciudad creció empezaron a formar parte de la ciudad. Hay más de 160 canales que separan Ámsterdam en 90 islas que están conectadas por más de 1700 puentes, estos canales son patrimonio de la humanidad. El canal Singel es uno de los más antiguos y hogar de los comerciantes. En el Kizersgracht están los edificios que se usaban para almacenar aceite de ballena. El Prinsengracht, en esta zona se encuentra la Casa de Anna Frank, el Museo de Barcos y el Museo de los Tulipanes, o la Iglesia Westerkirk, estos son algunos de los canales pero hay muchos más. El canal Singel amarran las famosas casas flotantes de Ámsterdam, y un mercado flotante entero conocido como el Mercado de las Flores, o el Bloemenmarkt. Este mercado es flotante, sus diversas tiendas se encuentran sobre un grupo de barcazas y plataformas perfectamente unidas al borde del canal, apenas notaréis que se trata de un mercado flotante. En el mercado se venden todo tipo de flores, una amplia diversidad de artículos para jardinería, y en los últimos años también se venden dulces, golosinas y souvenirs. El mercado se ha convertido en uno de los bazares más tradicionales de Ámsterdam. Ámsterdam, tiene más de 50 museos, el Leeds Museum, está considerado como el mejor museo de los Países Bajos con la mayor colección de cuadros del siglo de oro holandés. La Casa de Anna Frank, allí vivieron Anna Frank y su familia durante la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. El Museo Van Gogh, es el segundo museo más visitado de Ámsterdam, podréis encontrar más de 200 pinturas, 500 dibujos y cientos de cartas del artista. La Casa Museo de Rembrandt, un maestro de la técnica pictórica, del dibujo y del grabado. Moko Museum, una colección de arte moderno y contemporáneo realizada por artistas urbanos como el reconocido grafitero Banksy, o el Strat Museum, el primer museo de arte callejero y grafitis del mundo. Jordaan, es un popular barrio de Ámsterdam, de estrechas calles y encantadores canales. Con la transformación de la calle Rosengracht, que era un canal, y la llegada de nuevos habitantes como estudiantes, parejas jóvenes y algunos ancianos, se transformó en un lugar bohemio con calles estrechas, patios encantadores y una mezcla de tiendas creativas, pubs con encanto y restaurantes modernos. En el barrio Jordana hay varias iglesias como la Iglesia del Norte, que es la más conocida. Alberga mercados locales como el Mercado de Nordermarkt, que es famoso. Un lugar famoso del barrio es el Winkel 43, que tiene la tarta de manzana más famosa de todo Ámsterdam. El distrito de Negenstraatges, en castellano las nueve calles, en Ámsterdam, es un pequeño barrio en el interior del distrito de los grandes canales, esta zona es la meca para los amantes del shopping, son tres calles que cruzan dos canales creando de este modo nueve tramos de calle. Las nueve calles se han convertido en el epicentro de las compras de Ámsterdam, es el paraíso de la moda, de las tiendas vintage, del postureo y del ambiente más trendy, también hay cabida para las galerías de arte y los museos. En el barrio hay negocios de todo tipo, desde quesos o gafas, a cámaras de fotos o cepillos de dientes, y muchas tiendas de ropa están confeccionadas por diseñadores locales, aquí no hay multinacionales ni franquicias. La Plaza Leitseplein, es uno de los centros de animación más atractivos de la ciudad. Hay gran cantidad de bares, restaurantes, discotecas, cines y teatros, también se encuentra el Casino de Holanda, y durante el día, artistas callejeros ofrecen sus espectáculos y la plaza se llena de malabaristas, mimos, traga fuegos y músicos. En verano la plaza se llena de sillas y mesas en las terrazas de los bares, y en invierno una parte de la plaza se convierte en pista de patinaje sobre hielo al aire libre. La plaza es una de las mejores zonas nocturnas, hay un montón de bares, pubs y discotecas, y podréis disfrutar del siempre animado espectáculo callejero. El Bondelpark, es el parque más grande de Ámsterdam, es un sitio idóneo para descansar, caminar, hacer deporte, disfrutar de Ámsterdam con niños o comer al aire libre. En su interior, se encuentra un teatro al aire libre, un parque infantil, varios sitios para comer o beber y hasta una tienda donde alquilar patines para participar en la fraída Nightscape. Está la Casa de Té con su forma circular de color azul, y el Bondelpark Paviljoen, un edificio de estilo neorrenacentista muy particular, y el Rosarium es un jardín de rosas, se encuentran esculturas como la de Picasso, y se puede alquilar una bicicleta para dar una vuelta, también se puede ver una película en el Film Museum, y hay varios bares y cafeterías muy populares donde comer o cenar. El Barrio Rojo de Ámsterdam, hay hileras de ventanas iluminadas con luces rojas de neón, donde se encuentran mujeres muy ligeras de ropa, esperando a los clientes detrás de los escaparates. Los coffee shops son parte de la cultura del barrio, empezaron a aparecer en los años 70 y ahora son sinónimo de dispensarios de cannabis. También hay numerosos museos como el de Red Light Secrets, un museo de la historia de la prostitución en Ámsterdam, e iglesias como la de Mstelkrin, escondida en los últimos pisos de una casa, y que fue secreta durante 200 años. Hasta pronto Ámsterdam, un adiós con la firme intención de regresar, gracias por tus canales, tus luces encantadoras y la inigualable esencia de tu barrio rojo.